En la Navidad, tu maire de García Rovira Pasando por tu casita yo vi una linda jardinerita Yo vi estas lindas flores y también las más politas Pasando por tu casita yo vi una linda jardinerita Yo vi estas lindas flores y también las más politas Pasamos con mi morena, derecho pa' la ciudad En este mes de diciembre con el fin de parrandear Pasamos con mi morena, derecho pa' la ciudad En este mes de diciembre con el fin de parrandear Que sirvan ron y aguardiente que todos vamos aquí a tomar La noche es veinticuatro que se aproxima la Navidad Que sirvan ron y aguardiente que todos vamos aquí a tomar La noche es veinticuatro que se aproxima la Navidad Que viva diciembre, viva la alegría Vive el veinticuatro, ya viene el Mesías Que viva diciembre, viva la alegría Vive el veinticuatro, ya viene el Mesías Música Música La gente es veinticiembre, marranito va a engordar Y lo aliza pa' diciembre, pa' el veinticuatro la Navidad Que viva diciembre, viva la Navidad Que viva diciembre, viva la Navidad Y un feliz año a papá y mamá Que viva diciembre, viva la Navidad Y un feliz año a papá y mamá ¡Gracias!